Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras aquí? Bien, bien, he llegado hace poco de Colombia, entonces me encuentro con una buena posición, con una buena condición, la última carrera que hice en Kipinger me he sentido bien, entonces nada, esperemos el día a día estar con buenas piernas y estar adelante para la general. ¿Reactivo para la general o más día a día? ¿Cuál es nuestro ánimo? Sí, no, yo me encuentro bien, espero ser una buena general en esta carrera, día a día va a ser una carrera dura, al final con la crono también va a ser difícil, pero bueno, el día a día lo iremos llevando ya poco y esperemos contar con buenas piernas hasta el final. ¿Qué piensas de hoy? ¿Es un final exigente, explosivo? ¿Cuál es el plan? ¿Es una posibilidad para usted o para Roger? Roger es un hombre bueno para nosotros hoy, es un final explosivo, una carrera técnica, ayer vimos que fue muy técnica al final, entonces va a ser bastante difícil el final, lo intentaremos con él, a ver qué tal salen las cosas. Muchas gracias, te ayudo, buenas tardes. Gracias.